hola qué tal amigos de youtube bueno cómo están cómo se encuentran les comento que hoy estamos en el cuarto y último esto gameplay de growth y como pueden ver miren lo que les dije me voy a poner avanzar en el juego y esto es lo que formado hasta el momento miren todo lo que ya he cubierto el juego y entonces les comento que ya he descubierto cinco animales como pueden ver están los ciervos los jabalís las abejitas que creo que ya los habíamos visto los las cabras monteses y estos son los patos que se pueden usar en el agua es muy interesante cómo se pueden usar pero es muy difícil también y aparte descubierto otros animales bueno aparte del ave y del murciélago hay otro animal que se llama castor y ese nos sirve para aplanar casillas entonces por ejemplo digamos estas montañas yo las puedo aplanar con un car con un cartón con un castor para poder pasar por ejemplo de este lado a este entonces son son muy buenas habilidades pero bueno como ya lo hemos dicho hay que saberlas usar estratégicamente y les comento que por fin después de jugar bastante he logrado estar cerca al a lo que parece ser el volcán del juego nos no sé a bueno esto es lava o sea que el volcán debe estar en toda la mitad o sea por acá pero creo que para entrar tendríamos que usar algún tipo de cómo se llama de de cabra montes porque no sé con qué otro animal podemos revelar esa zona pero entonces des en cuenta que el juego requiere mucha 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 paciencia para llegar de un lado a otro y poder saber poder utilizar los animalitos de tal forma que podamos llegar al volcán esto es lava entonces posible que el volcán esté por acá puede ser o sea todo esto son lavas se le podría hacer a ver vamos a ver está muy interesante realmente bueno hay que vuelvo y los recuerdos no este es un juego hecho por un estudio germano vuduc vuduc games y pues eso es una idea que ellos tuvieron que pues para hacer su primer juego la han dado han trabajado con todo bueno esto me da cuenta mira acá y lava pero no veo el de dónde viene o sea debe ser que entonces por acá va a estar el volcán debe estar por acá en otro extremo entonces a ver qué tengo que hacer será que me arriesgo así por acá si hay árboles miren por acá hay más zonas que bien más lava bueno la lava nos va a dar a entender que sí que sí estamos cerca del de un de un que de una del volcán pero pues hay que buscar una forma de obtener cabras para poder subir a zonas difíciles bueno por acá veo que no hay como más cosas para hacer entonces sigo sigo este camino por acá o me arriesgo con el jabalí vamos por acá así efectivamente porque hay cosas que descubrir miren esto claro que sí panalcito de abejas y con las abejas puedo pasar a este otro lado miren allá está el camino de la lava a pre esperen también tenemos que revelar esta zona como nos vamos a quedar sin revelar la y no podemos pasar a bueno la única sería uniendo esto con esto y haciendo que las abejas pasen acá y así por fin tenemos cabras que eso nos va a ayudar ahorita porque si encontramos el volcán pues tenemos que estar cerca no el volcán desde estar como por acá a ver qué más zonas tenemos que descubrir y que no se nos no se nos vayan a bueno aquí veo que no se puede por lo menos no y varios caminitos acá por ejemplo miren este acá hay otro acá hay otro pero no puedo así sí puedo pasar usando aquí me mis otras si aquí encontramos otra zona verde pero no la podemos saltar o eso noto esto porque pues no tenemos primero los castores no se pueden usar para la base sólo se pueden usar para montañas y las cabras no sé si pueden saltar encima de eso pero al igual no 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 estamos aquí para todavía no podemos hacer eso lo que vamos a hacer es usar jabalís bueno aquí estoy conquistando zonas ya que mientras mis perros les da por ladrar y hacer bulla voy conquistando estas zonas que me convienen a ver oiga ya casito ya casito tenemos el 81 por ciento de este de este mapa por decirlo así esto resuelto y qué bien vamos a conectar otra vejita acá para tener más abejas y así poderlas llevar a este lado y si bien qué bien qué bien qué bien con esto ya podemos irnos por acá para ir abriendo más camino vamos a hacer un buen camino por acá que nos ayude mucho a bien para llegar a este otro lugar pero veo que no el camino es como por aquí o si como que no será más para como que es por acá en verdad el camino no bueno dice estampida obtuve un logro dice envía 250 jabalís que bien pero me preocupa lo de la vamos a ver si pronto con abejitas guau lo logramos qué pasa cuando uno logra eso ahora si le liberan a uno el volcán es cuando uno ya ha logrado las ocho cuando uno llega con cuando uno ha logrado 1 2 3 4 5 bueno las 6 que 1 2 3 4 5 6 las cuando uno ha logrado cubrir las siete fichitas los siete espacios es ahí cuando cuando tiene uno que empezar entonces a cubrir vamos a cubrir qué uy hijo de madre eso sí me preocupa y aquí me gustaría saber cómo pasar hacia allá es que no tengo cabras aquí para usar o si no de aquí con esto si tengo cabras para usar tampoco bueno tengo varios animalitos pero no los suficientes que quisiera a ver ahí ya empezamos a conquistar una zona uy qué bien ahora sí empezamos a conquistar zonas grandes como debe ser vamos a movernos con el jabalí por acá a ver qué encontramos qué bien qué bien qué bien una zona más miren acá y estos son las zonas de patos estas son las zonas de patos a pero miren acá ya puedo llegar con un animal aquí para que se una estoy conquistando esta zona que bien eso me da más animales eso me ayuda a mí de patos patos eso es a lo que yo me refería y los patos le ponen a ayudar a conquistar estas zonitas de paso uno esto con esto miren vamos a ver si llegamos al volcán que es lo que lo que yo tanto anhelaba a ver hasta dónde nos dejan ir uy qué bien pero es una zona de volcán es aquí donde hay que tener mucho cuidado y no 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 gastar los animales innecesariamente por acá ya encontramos una zona ush era una zona súper mega conectada nos da de todo patos esto wow todos los cinco animales creo que eso nos va a ayudar porque podemos mandarla y no no podemos lanzarla pensé que es que las cabras monteses no pueden pasar por encima de la lava ni las cabras ni los ni los castores y bueno pues sólo nos sirvió fue como para recoger animalitos entonces conectemos esto con esto para darles uso a todos ahora vamos a usar el jabalí por acá no veo estoy viendo complicado esto a menos que ah pues bueno puedo usar el agua no para tomar no no puedo no puedo como hago es que el lava o sea como eliminó la lava no puedo no puedo pasar por encima de ella o sea no me deja miren puedo pasar por encima de ella ah bueno por fin encontré como un caminito eso que bien usar un jabalí acá que nos lleve lejos efectivamente lo que era la mejor opción para acceder a esta zona como que el volcán está en 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 espiral no la zona para llegar a él está como en espiral o sea hay que hay que ser muy estratégicos bueno vamos 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 castores vamos que hacemos así así bueno entonces de ahí nos seguimos moviendo hacia allá a miren a miren acá hay dos zonas para descubrir una y dos ahí van si ven que es en espiral y ahora con esto nos internamos usando los jabalís efectivamente y nos metemos aquí con los con las cabras monteses y con las cabras monteses saltamos ahí porque no me dejo pasar al a porque es lava verdad porque es lava o sea que básicamente acá yo no puedo hacer es nada y siempre es difícil llegar a ese bendito volcán ah no si hay que usar acá la cabra conectar esto para poder usar las cabras para poder pasar al otro lado no que no me deja en serio nada ya me tocó así bueno y aquí ya puede por lo menos pasar este otro lado listo creo que por fin ahora sí ya nos estamos acercando como debe ser o no miren miren ahí nos vamos acercando conquistamos una zona pero parece que no así si podemos usar acá la cabra pasando estas montañas listo por fin y aquí que para dónde me preocupa me preocupa aquí que no esté encontrando camino bueno si voy a encontrar un caminito pero es el mismo de aquí que no habíamos podido descubrir por decirlo así aquí que toca como sería aquí hay que pasar por encima estas montañas creo usando las cabras entonces en ese caso lo mejor sería ¿cómo sería ahí? ¿cómo sería ahí? es que no sé ahí cómo sería pero la única forma aquí es dando la vuelta pasando por las montañas o pasando el río no pero ahí tocaría usando patos será que nos están diciendo que vayamos hasta donde los patos o con las cabras podemos ir hasta donde los patos no, no se puede no, no se puede está bien obtuve otro logro dice está como un cencerro envía 100 cabras a ver a ver ah ya sé que podría yo hacer usar es más abejitas aquí pero el problema es que ya conquisté esta zona porque así si puedo pasar las abejas a este lado y obtener los patos es que no sé cómo más madre si saltamos aquí con estas cabras no es que no veo aquí más camino ah si por aquí hay más cabras pero pues no tiene sentido tantas cabras y no voy a poder pasar a donde yo quiero pasar ah por fin sí pero no es que yo quiero cabras aquí que se conecten con estos bichitos cómo le hago cómo le hago a ver por acá no pueden pasar y ahora entiendo por qué es tan difícil esta parte final del juego como que me toca conectar todo con todo a ver si de esa forma podemos hacer qué pasó dulzura que todo esté conectado entre sí para poder darle uso a los a las cabritas ah pero si las conecto aquí ahora sí puedo poner no sé qué hacer bueno aquí ya pudimos lograr cómo cómo conectar todo esto es que toca es cómo conectar todas estas entre sí para que podamos usarlas las cabras monteses es lo que yo entiendo a ver miren ven lo que les dije ahora sí por fin pudimos usarlas ay lo logramos llegamos al volcán pero veo que no me no pasa nada a ver qué más tengo que hacer ah es que tengo que llegar acá a esta fichita huy tan abejas esta gente me la puso difícil difícil hijo de madre por aquí encontré una zona verde que quiero rescatar que de paso podemos unir ¿no? listo con esto ya podemos darle uso a que no sé si mandar abejas por acá sí bueno obtuvimos ahí algo y ahora sí vamos a mandar los jabalís por acá uy dios mío ¿qué hacemos ahí? bueno vamos a mandar los jabalís por acá a que conquiste en esta zona de patos ¿y ahí qué? ¿los patos para dónde los puedo enviar? ¿hasta allá? bueno eso es bueno saberlo los patos pueden viajar tan lejos ay no puede ser mi patito no alcanzó a llegar mi patito ahora me toca conectar las zonas ay sí ahora sí puedo contener otro pato acá muchachos bienvenidos al ¿y ahí qué? ¿cómo llegó a esa zona? ¿cómo llegó a esa a esa toca con un pato ¿no? o sea que me toca crear más patos creo otro pato conecto esta conecto esta conecto estas y aquí creo otro pato no, no me da ay yo ¿qué debería hacer? ¿cómo llegó a esa a esa parte del volcán? la pusieron difícil difícil, difícil difícil no, yo ¿cómo hago para obtener más patos? necesito de algún otro al obtener un segundo pato más podría obtenerlo de acá y acá y acá tampoco puedo lo único que sería arriesgándome por acá pero pues es un riesgo que voy a correr a ver si a ver si sí vamos a ver voy a mandar dos bichitos acá y con ellos voy a recuperar esta zona de patos al obtener tres patos ya tengo acá ya los puedo usar acá pero no entiendo ¿cómo los mando a la a la zona que yo quiero? ¡lo logré! ¡lo logré! cuacatodí se llega al volcán por primera vez ahí está amigos para que vean para que vean y obtuve una apuntación de 121.020 puntos y obtuve un descubrimiento que es el estanque de montaña la cordillera el arroyo de patos otro punto de interés adicional y pues no excelente por fin lo logramos para que vean que sí valía la pena ver este último gameplay esto pues para que vean amigos este es Growth un juego muy bonito relajante de de mucha rejugabilidad te invita mucho a jugarlo para irle aprendiendo sus mecánicas y ya ir entendiendo mejor cómo llegar de un punto a otro veamos que descubrimientos entonces tenemos precisamente los que obtuvimos ahorita pero entonces hay otros logros miren por ejemplo es de enviar 100 patos atravesar 100 mil obstáculos enviar 50 patos llegar al volcán tres veces atravesar 500 obstáculos reclamar mil casillas o hábitats adyacentes a obstáculos y explorar 20 mil casillas que nos dan una aguilera de lago o sea vamos a poder encontrar aves para poder explorar el mapa llegando a por ejemplo con patos ¿no? esto me parece me parece maravilloso que bien miren casi ya tengo todo desbloqueado y bueno amigos eso es todo este fue Growth los invito a ya sea si les gustó a colocarlo en su lista de deseos aunque el juego ya salió así que también pueden comprarlo si así lo desean es un juego relajante para se puede jugar solo o bueno en compañía también lo pueden jugar con algún algún amigo algún familiar y pues eso es todo amigos pronto tendremos esto como reseña del juego y nos vemos en la próxima bye bye chau